Y tú eras bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras Tú eres mentirosa, eres bien bonita Pero mentirosa, engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Y dices que ahora te quiero a mi amor Dices te amo por la pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, no tienes corazón Dices te quiero, te quiero a mi amor Dices te amo por la pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, no tienes corazón Y tú eres rica Y tú eres rica Y tú eres rica Y tú eres rica Y tú eras bien bonita, pero mentirosa Y tú eres rica 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 Porque tú no tienes y no tienes corazón Dices, te quiero, te quiero mejor Dices, te amo con otra pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes y no tienes corazón Y eres bien bonita, pero muy mentirosa Y tú eres bien bonita Pero mentirosa Que engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosa Y eres bien bonita, pero mentirosa Que engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosa Y dices, te quiero, te quiero Dices, te amo con otra pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes y no tienes corazón Y dices, te quiero, te quiero mejor Dices, te amo con otra pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes y no tienes razón Esta es la invitación para que quieran pasar a bailar con nosotros Lo pueden hacer y disfrutar de la fiesta Una fiesta Y por acá vienen acercándose ya A la pista de baile A la pista de baile Viene Nexi La recibimos con un fuerte aplauso Señoras y señores Esto se está poniendo bueno Vamos a seguir Yo buscaba en tu cariño Una morita detenida Cual juguete que de niño Con el alma a visión Resultas como zonas Fue un error a verte amar Se me escapa de las manos Tu rosa es mi delirio Listo Listo que estaba la tensa Que se me la vi penitencia Cuanto tiempo de tocar Cuesta una gran experiencia De eso se estaba en la tensa Que un amor no le andando Y el destino se cruza Y mi alma está llorando Bota, 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 bota Yo buscaba en tu cariño Un amor rico en el camino Cualco miedo que le digo Con la mamá pisione Para resultar como a todas Fue un error a verte amar Se me escapa de las manos Tú no sentes mi alirio Bárbara de Belías Bailando con las chicas de San Miguel Y de El Salvador Jóvenes Lejos estaba de pensar Que serías mi penitencia Cuánto tiempo de tocar Fue tan claro la experiencia Lejos estaba de pensar Que un amor no le era tanto Tienes días en los cabos Y mi alma está llorando Están todos por ahí A ver, para arriba, alirio Y eso Este es el buen amor Y eso es el buen amor Lo dijo Seguimos disfrutando Vino a fiesta con Grupo SPL 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 ¡Gracias!